y bueno que hostia de la explosión que casi me saca el mapa no mal que con unos cocos dos arreglo antonio pero qué es lo que ha explotado qué hijo de puta el bidón era más que hemos matado a todos antonio bueno si no son miles será millones antonio si no son miles serán millones antonio cuantos serán 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No hay ningún cofre de estos secretos. No, 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 no. No, no, no hay ningún cofre de estos secretos. No, no, no hay ningún cofre de estos secretos. No, no hay ningún cofre de estos secretos. 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 Venga, venga, venga aquí, venga aquí Venga, venga aquí Muy bien, Antonio Lo has hecho muy bien Buah, quieto Buah, quieto No tengo que quedarme aquí Por ahí, por ahí Buah, que ya hay muchas guerras Antonio Vaya miedo Que tengo Tanto eres como tienes el automático Bueno, a ver si lo han matado Ya no la hay que tener Eh, gente Ok Otra vez estamos igual Otra vez que han ido Otra vez que han ido Antonio Veo Buah Me jodieron Por quedarme aquí Hacer el valiente Huye, Antonio Que hay aquí todo La guerra La guerra total, eh Buah, me han encerrado Me han encerrado Tengo aquí unas cuatro patas Huye lo más lejos posible, Antonio Huye el contratado No, huye, 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 Antonio Yo estoy gateando Para salir de ahí de la friega 10 10-7, muchísima viuda Lo malo que la vida eres tú Me han marcado y me van a torpedear Sigo vivo, vamos, vivo a cuatro patas Bueno, me pasan las balas por arriba, por abajo y no me dan ¡Ay, muerto estoy! Ah, toma por culo, muerto del todo Siempre puedo recuperar de vida y voy a por ti No sé si no le hace la pena, eh Sí, siempre me hace la pena Antonio, pero si no hay donde resucitar ¿Qué tal está para ir ahí? Para cogerla, bien Mojate, mojate con el cactus Tienes ahí uno, pero... Sigue recto ahí, ahí asoma, ahí asoma La tarjeta Y todas mis pertenencias Ahí, esa, esa ahí 5-4 5-4 Lo importante es revivirte Lo importante es que ganaras la partida, Antonio Yo creo que la puedes ganar Ahora mismo te veo con muchas opciones Si no te caes, claro ¿Y por qué no vas volando con las patas de Iron Man? Para salir o después Muy bien, Antonio Ahí, ahí viene la loba Le estás haciendo de puta madre, otro derribado, eh Tú vete pa' dentro, tú vete pa' dentro Eh, 4-3, Antonio 4-4 3-2, 2-2 Se los queda tú y yo cuando me resucites Contra la otra viuda Venga, ya está Madre de Dios ¿Quién quieres? ¿Que quieres un? Salma, ¿te dejas bien consigo? Si, ti amo Si, si, da mí algo Dame algo, dame algo Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buena tardes Buenas tardes Nos estamos, nosotros tenemos la vida doña julia antonio en de confío está por el parado va volando por aquí por aquí tuve que cura para curar que tienes para curarte no sé lo que me hace falta zumo no curarme en la calle que hay un cobre bueno que ya voy a entrar y no lo puedo correr más de lo que corro a verle y coge el zumo coge el zumo como te ve como te ve el tío estará intentando salvar a los tuyos aquí está aquí está aquí está conmigo ya veo ya veo el talla abajo el talla abajo pues a mí me ha marcado no sé dónde estás cabrón estáis volando cabrón estáis volando ahí ahí bueno cuidao bueno me mate me mate ay por favor antonio que vergüenza que es que me he caído desde esta altura y para mí a ver si le mandas al curandero esté tú matale mientras me está curando me está curando tú lo que no te va a decir que no te va a decir antonio que ya la cagada ya la he hecho yo no nadie te va a culpar te ha curado te ha curado sí me ha curado joder qué bueno joder qué bueno ahí está ahí está 25 le he sacado 25 le he sacado 25 le he sacado en para que aquí hay un cactus pero es que viene tío pero es que viene tío que es viva el caro andero dale el caro andero el tío el tío se ha hecho un boomer ahí un boomer ahí el mercado se cala ahora me estoy pegando bastante con el automático me tiene mareado eh voy a ir a morir no, ahí ya no está ahí, 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 ahí aquí, 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 aquí va está muy caliente, está muy caliente que le pegó los zarbazos venga, antonio mete de presión se estira que está mojando que no te veis, antonio me cago en la hostia, se está mojando por diooos y por la virgen bendita dios mío, que sufrimiento ay, antonio que me quedo sin oxígeno me quedo sin oxígeno en el cuerpo ay, por favor si no te arriesgo a ti no le agarra este ay, dios mío ay, dios mío, antonio y tengo una buena noticia hemos hecho una de supervivencia vamos a ir a la zona a coger aire tú no no, pero por qué pero si tenías tú también muerto yo pero cómo voy a tener yo 10 muertos si no me mataba nada ay, mira, lo he pasado, lo he oído ay, me tiembla todo si yo tengo solo 3 eliminaciones no, 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 no